A raíz de este convenio que hemos firmado con el Inca, vamos a poder proyectar cine en nuestra pantada gigante, como lo hicimos en el Mundial, ahora pone a disposición nuestra pantada para proyectar cines de industria nacional. Así que vamos a poder disfrutar de la risa, pensar también, reflexionar y hasta adorar con todo lo que es nuestro cine nacional, con nuestra idiosincrasia. Así que muy contentos con eso. Vamos a comenzar este día viernes en la plaza central de Distrito La Llave, a las 20 horas. Vamos a continuar el día sábado en el playón deportivo de nuestro distrito, el Niüil, y culminar este día domingo en la plaza Ayuma Félix de Ramacaida, también con este ciclo que hemos denominado Cine Bajo las Estrellas. Y próximamente, para nuestro feriado de carnaval, nos vamos a disponer con la pantada y estas películas de industria nacional en lo que es el Parque de los Jóvenes y próximamente también en la usina, en el Paseo Rawson. Así que muy contentos con esto porque la verdad que es algo, creo que, novedoso, si bien otras generaciones ya lo han disfrutado, el tema de poder disfrutar el cine o lo que fue el famoso autocine. Así que es un poco recuperar este sentido de pertenencia para con nuestro cine argentino. Eso también le da sentido de pertenencia a nuestra obra porque las obras son muy lindas y son de todos los sanrafalinos. Pero la única manera de darle sentido de pertenencia es que nosotros le podamos dar calor humano. Y qué mejor que poder disfrutar nuestro cine nacional que nos muestra el sentir argentino y las cosas que nos pasan nos divierten, nos entristecen y que nos hacen pensar. Entrada libre y gratuita. Estamos sufriendo altas temperaturas, pero las noches son magníficas. Son muy lindas. Así que invitar a toda la familia San Rafaelina con su reposera. Invitar a todos nuestros turistas a pasar unas noches muy, pero muy lindas.